Día 27. Vive el presente. Para ser más optimista, debes aprender a abrazar el presente en vez de sentir remordimientos por el pasado o temerle al futuro. Aprende a disfrutar tus conversaciones en vez de pensar a dónde irás luego y a preocuparte en lo que dijiste hace 20 minutos. Aprende a apreciar lo que tienes delante, el buen momento que estás pasando y a desechar todos los pensamientos que no conciernen a tu experiencia inmediata. Evidentemente esto requiere de mucha dedicación, pero verás que tu nivel de felicidad aumentará de forma tan dramática una vez que te hayas acostumbrado a eso. Vivir el presente requiere práctica y puedes aprender a hacerlo más rápido si haces yoga o meditación.